Tras finalizar su participación en Si Nos Dejan, la actriz Mayrin Villanueva ya tiene nuevo proyecto y hoy hablaremos sobre ese tema. Sin lugar a dudas, la protagonista del melodrama Si Nos Dejan, Mayrin Villanueva, ha vuelto a ser vista por los productores como una de las estelares en las telenovelas, ya que antes tuvo su racha en donde solo fungía como actriz de reparto, pero ahora tal parece que esa etapa quedó atrás, porque con el éxito que tuvo con Si Nos Dejan, se dice que ya está confirmada para ser la protagonista en el rol adulto de la nueva telenovela que prepara Rocio Campo, la cual lleva el título de La ausencia. Aquí Mayrin será una de las cuatro protagonistas que tendrá esta cuarta entrega de la franquicia Vencer, esto por el momento se ha confirmado de manera extraoficial porque ni Rocio Campo ni nadie de la producción ha salido a decir nada. A Mayrin la vemos en pantalla noche a noche en Si Nos Dejan, pero terminó grabaciones hace cinco meses, luego de eso tuvo participación junto a su esposo Eduardo Santamarina en un especial navideño que se grabó para las estrellas. Posterior a eso se tomó unas merecidas vacaciones y ahora se encuentra en las grabaciones de la temporada 12 del programa de Comedia Vecinos. Dime, ¿qué te parece que esté Mayrin Villanueva en Vencer la ausencia? ¿Y quién más te gustaría que forme parte del elenco? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!